Ah, ah, otro palo más, Joel de Fortuna, Javi Pablo, Blastrook Entertainment, Discusión Total Cuando a mí me gusta todo tu movimiento, las luces en la disco me tiene loco En la noche cuando a todas pierdes el control, de tu cuerpo un destino bañar en su dolor No te machico, pales, ponte me easy sin fronteo que les caje, no es fantamé y dejé esta la sienpa, baje, que aquí fue tú, no te pa' tumbar ese viaje Fantamela, no se amala, no me escuque, baila casi, mantente que el ritmo caduque, que hay perreo, guayakeo y sobeteo, no te preocupes, los trozos con tu lo suple Fantamela, no se amala, no me escuque, baila casi, mantente que el ritmo caduque, que hay perreo, guayakeo y sobeteo, no te preocupes, los trozos con tu lo suple Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Suelta, ponte fresca, mamá y yaquea, me tiene inquieto, como tu cuerpo perrea, que alguien lo menea, me gusta el fin de tus caderas, nena sandunguea, dale pa' abajo sin pera, esto si es que mera, si tú lo dudas bien prueba, Pablo dale sandunga que la yaquea Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Y te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá, no pare, vamos a bailar Tienes locos, esta noche cuando todas pierdes el control, que tu cuerpo un de mío bañará en su dor Joel y Fortuna, destrucción total, DJ Pablo, Javi, donde más chico, pa' Ale, Mami, Black Moon Entertainment, destrucción total Y te doy millar, lo que tú miras, lo que tú miras, la otra noche cuando te doy millar, lo que tú miras, suéltate mamá Tienes locos, esto es una noche cuando te doy que tu circulation, que tuve re does KindesonneAR Federal Y te doy millar, lo que tú miras, no te doy que tu campo, ni tú miras, no te doy, en esos dos Gracias.